Sí, me he sentido muy contento estar otra vez con el equipo y hoy jugar 30 minutos y de verdad muy contento y ahora hay que seguir trabajando y mejorar físicamente y ya está. Muchas gracias por esta bienvenida tan preciosa y te ayuda que se sientas bien en el campo y creo que por los primeros 30 minutos hoy después de un mes creo que fue bien, pero más importante es que me he sentido bastante bien, ninguna molestia y eso que es más importante. Victoria muy importante, hoy primeros 20-30 minutos no empezamos bien, pero después mejoramos bastante y metimos tres goles, pudimos meter uno o dos más, pero estamos contentos con victoria y que seguimos líderes. ¡Gracias!